Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight, en serio, esto es un juegazo, llevo ya de mate 34 horas, seguramente todo lo que yo he hecho la gente lo habrá podido hacer en 20 horas, 25 o en menos incluso, que no sé como, pero en fin, voy a mi ritmo, soy malo, es lo que hay y luego encima tengo el problema de que me cabreo con el mando. Pero bueno, ya sabéis que este tipo de juegos no se me da muy bien, pero hay algunos que me enganchan mucho, 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 ya me pareció ser este un grandísimo juego, este para mi sin duda lo supera y te puede gustar más celeste o más este o lo que sea, pero el nivel, el nivel artístico de diseño de mapas que están hechos realmente para que te pierdas y pases muchas horas investigando y tal, todos los secretitos, todo el mimo que está hecho con las conversaciones, los personajes, la historia enrevesada rara, extraña que se han inventado aquí, no sé, la humanidad de los notas que bueno, no son humanos, son bichos, ¿no? Pero no sé, tío, es que está, está genial el puto juego, ¿eh? Aunque me cabré luego y tal, es que está, está demasiado bien. Vale, ahí abajo hay como una especie de puerta, no sé si es esa la puerta que una vez encontramos, ojalá, ojalá fuera, lo dudo un poquete, la verdad. ¡Epa! Vale, nada, nada, no sé, digo, ¿epa, epa, epa de qué? Porque iba a pillar un... Un, lo que viene siendo, un banquito, pero... ¡Oh, yeah! Ahora somos el, lo del rey y ahora podemos pasar por aquí, pero imagínate esto porque he mirado en la guía cómo conseguir tal Y lo que había que conseguir estaba debajo de esto Que si no yo ni me entero O sea, cuánto tiempo habría pasado Hasta que llegara, ¿no? Ahora, aquí supuestamente Según la guía Hay unas criaturas Como cuando Como la nuestra Cuando O sea, como cuando nosotros morimos ¿Vale? Ese estilo de criatura Da muy mal rollo el sitio este Es que fijaos el diseño y demás ¿Cómo está todo? ¿Hay que hay? Bueno, más 30 Que tampoco que sea una locura Se puede ir por Otras zonas Como esta Me da mucha rabia Que pongan aquí las cosas estas Porque es que se cae todo, tío Es que eso Eso me molesta un montón Obviamente está hecho eso a posta, ¿eh? No mejor lo veis Está eso hecho a posta Vamos que sí está hecho a posta A posta esto también Vale, 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 vale O sea, que nos chocamos Vale Perfecto Eso nos viene Genial El saber Que por ahí no se puede Mira hasta dónde cayeron las monedas estas Monedas de De lo de allí arriba, tío Y por aquí más O sea, es que Es que eso es otra En cualquier otro juego Incluso triple A A lo mejor estas monedas Desaparecerían Porque están ya muy lejos ¿No? Y no las cargaría Pero en este juego no Carga todo el mapa, tío Y eso está Eso está muy bien Vale Por ahí arriba Hay nada Realmente Quería que iba a haber Algo Un pasillo No sé Me lo esperaba A ver Tengo miedo, tío O sea Es que Ahí abajo ¿Qué es lo que hay? Vale Buenísima Vale Reaparezco de aquí, tío ¿Lo ves? Fijaos O sea Más monedas por aquí Que han caído Y todos estos muertos Tú El abismo Y más monedas por aquí Eh Hombre Si son igual de fáciles Que nuestro espíritu Genial Bienvenido O sea Hay que ir por la derecha Mira Hay que ir por la derecha Y yo voy a ir por la derecha Me da igual O sea Tontería de ajustas Este no me ataca Eh O ataca muy lento O sea No muy lento Sino que Tiene que estar Cerca de Cerca nuestra O no lo sé ¿Qué cojones? Me ha asustado ¿Ven? A ver Imagino que si caemos por ahí Morimos ¿No? Ya me loco Imagino Imagino Supuestamente Para conseguir La cosa esa Para avanzar Por Los caminos Negros Que por cierto ¿Dónde estaban? Ahí había uno En rojo Y ¿Dónde más había? Porque no lo sé No me acuerdo Sé dónde había otro Vale Y sé dónde está el otro Espérate ¿Está apuntado bien o no? Sí Está apuntado bien De verdad que no entiendo esto De puta madre No Mola Igual A estos tíos Les hace más daño El El alma Esta Tío Ah que me quitan dos Vale Ahora entiendo Ahora entiendo Vale La peligrosidad Que tienen Ahora puedo llegar A entenderlos Que estamos en una zona Que vale Los enemigos son un truño Ahora mismo O sea Son fáciles Pero no me dan almas O sea que No nos podemos recuperar Y Que guapo ¿No? Bueno guapo Entre comillas ¿No? Porque No O sea Me he percatado yo Ahora mismo De que no tienen Alma Así que Eso puede ser Un Problema Eso puede ser Un problema Porque tenemos Que vigilar Muchísimo Tenemos que vigilar Muchísimo Que nos hagan Daño Y si nos Salen Que me cago En todo Lo que Habla Amigos Otra vez Si es que Pareces Tonto Venga ya Chaval Le he dado A la derecha Tío Le he dado A la derecha Y se me habrá Girado Jolega Es que Como el puto Odio Joder Es que Entenderá frustración O no Eso no es fallo Ni del juego Ni de nada O sea Solamente Del puto Mando El joystick Colega Eso en PC Nunca en la vida Te va a pasar Otra vez Y el saltar También También me pasa Que salto aquí Y como hay lag Pues no me llega a saltar Y eso ya no es del Eso ya Te digo yo Que ese es el mini lag Que hay Con el mando Simplemente Que obviamente Con el teclado Pues también te pasará Lo notarán menos También te digo Muy bien Si soy tontito También Y no sé subir Eso ya no es problema Del mando Es problema mental Mío Pero es No pasa nada Que se regeneran De nuevo Pues Pues Me voy Aquí creo Que me van A dar algo Bueno Esto ahora Nos viene de perlas Tú No tienes un mapa De esta zona Lógicamente Y que ha pasado Aquí A ver Accionar Accionar Hemos accionado Algo Pero Ni idea Amigos Por arriba Creo que habría Cosas Pero Supuestamente A ver Voy a mirar Un momentito El mapa Que lo tengo Todavía aquí No Supuestamente Es que necesitamos Un mapa Tío Realmente Vale Podemos irnos Para allá A ver Que pasa Vale Vamos a continuar A ver Que hay En la parte Derecha Amigos Ay Que Quería que me caía Pues Si Que hay zona No se Por que Me esperaba Que no hubiese Nada Pero me alegro Mucho De que Haya Algo Porque así No perdemos Vida Estaba yo Diciendo Uff Pensando Vamos Diciéndonos Pensando Uff ¿Dónde Cojones Estamos Tú Estamos Lol ¿Dónde Estamos Ni nos Vemos Estamos Por aquí Abajo Pero no Salimos Ni siquiera Nosotros Tío En la Seguramente Sin recibir Daño Esto es La Leche Amigos Esto es Ahora La Leche Mira Fijaos Ahora Ah vale Pero se Recarga No se Hace Siempre Recargado Que Guapo Tío Huevo Arcano Que cojones Que es Esto Ostras Que chulo ¿No? Mira Pues ya Tenemos Lo de Atravesar Tío Si señor En el Capítulo Anterior Lo conseguimos También Lo que Viene Siendo El El Poder Pasar Por Lo que Por Las aguas Estas Ágidas Lol Que bueno Tío Que bueno Supongo Que podremos Conseguir En esta Zona Algún Tarisman Para que Se nos Regenere Mucho Más Rápido El Tema De Esquivar Imagino ¿Vale? O sea Imagino ¿Lo veis? No consigo Una mierda Realmente O sea Que hay que tener Cuidadito Con todo Vale Por ahí Arriba Puede haber Cosas Pero En el momento Nos vamos Por esta Zonita Y esto Ya me dan Un poco De alegría ¿No? O sea Menos mal Yo creo Que están Ahí Yo creo Que estos Tíos Están Ahí Para recuperarse Que es Muy bien Hecho En vez De poner Un banco Pues ponen A estos Tíos ¿Qué pasa Aquí? ¿Hemos llegado A una zona Donde no hay Nada ¿O qué? ¿O qué? No sé ¿Qué cojones He hecho Es que Es que No me acuerdo De cómo era No sé Tío Es que Es muy raro Esto Lo que está Claro Es que Necesitamos Un mapa Aquí Urgentemente Eso Eso está Clarísimo ¿No? Así Así que Vamos a Buscar Aquí Alguna Zona Pero Pero tú Me dirás Amigo No veo A nadie ¿No? Normal que ha caído Casi todo Aquí ¿No? Porque Si no Vale Ay Qué pena Creía que aquí había algo Pero no Pero que esta zona Es horrorosa Tío Buenísima Como digo Esta zona Es Horrorosa Y ahora A subir de nuevo Por tonto A ver Este sitio No sé Cornefiel Corfe Cor Cor Corfenier Es que nunca me acuerdo El puto nombre En serio Siempre lo digo mal Vamos Sé que lo digo mal Vale Parece que por ahí Hay una Zonita Si señor Inspeccionar Una piedra azul Intenso Sobre una Tarima Vale Creía que iba a decir Recoger Pero no Nada de No pone nada De recoger Genial Genial Ah Pringao Vale Estupendo El karma El karma El karma Actúa rápido Contra mi Me cago en panini Voy a seguir buscando Por aquí Por la izquierda Porque creo que es la zona Donde Realmente No hemos No hemos No hemos Visitado Que también te digo A ver por Por donde podemos ir Ni idea Ni idea tío Oh Buenas Fantasma Veo que te has Enfrentado Al lugar De tu nacimiento Y ahora Te envuelves En la sustancia De su sombra Aunque nuestra fuerza Viene de un lugar Parecido Yo no comparto Esa parte de ti Ese vacío Crucial Y esta es Hornet Que curioso Pues Que tal oscuridad Me dé esperanza Dentro de él Veo la oportunidad Del cambio Te enfrentas A un viaje Difícil Que puede crear Una oportunidad Plongar La Estasis ¿No? Centro tónico En La Supongo De nuestro mundo O enfrentarnos Al centro De la infección Que sería el objetivo ¿No? El centro De la infección Te pediría Que tomaras El camino Más Difícil Pero termine Como termine La decisión Es tuya Uy 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 Que encima Tenemos una decisión Pues Mola mogollón Amiga ¿Qué quiere que te diga? A ver si por aquí Se puede ir Que lo dudo Vale Menos mal No le Oh Yeah Seres superiores Estas palabras Son solo para vosotros Esto ya lo hemos leído Varias veces Por su creación Bla 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 Ok ¿Esto qué es? Ah Pero de aquí Vengo yo Claro 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 De aquí Venía yo Bajé por aquí ¿Ya no está la chica? Sí, sí Sí está la chica Pero Me cago en panini Porque no tengo ni idea De qué tengo que hacer En fin Hemos conseguido La cosa esta negra Así que Algo es algo Ya volveremos Cuando tengamos que volver Y Vamos a teletransportarnos Rápido Creo yo ¿No? A ver ¿Dónde dejamos? Lo dejamos en una A ver Es que podemos ir Hacia Allí a la izquierda Que sería lo suyo Ahora mismo ¿No? Sí Y luego hacia la derecha Vale Pues vamos a ir primero Hacia la izquierda Muy bien Pablo Hacia la izquierda No lo he visto La verdad Tampoco lo he visto Si es que soy un crack Por aquí no es Que me he equivocado A ti si te he visto Amigo Muy bien Y nos vamos Por aquí Por aquí Por aquí Mapa actualizado Pero actualizado De esta zona O sea Un poquito De esta zona Pero ya está O sea Tampoco mucho más No Realmente Hemos actualizado Todo Me cago en Panini O sea Que simplemente Había que actualizar El mapa Porque el mapa El abismo Ya Contaba como Cuenca antigua ¿No? Supongo O sea Es el mapa De la zona esta Fijaos De Cuenca antigua Que es como se llama Vale 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 O sea Que tenemos ya El mapa completo Perfecto Y yo buscando Allí a Corner Fiel Pero no hacía falta Vale Pues creo que tenemos Todos los poderes ¿Eh? Lágrima de Isma La tenemos Que es lo que permite Andar Alas de Monarca Supongo que también Corazón de Cristal También El corazón de Cristal Es lo que nos O sea Lo que podemos hacer Es lanzarnos Hacia un lado ¿No? Es el Dash Infinito Como yo le llamo Jeje Capa de Ala Capa de Polilla También lo tenemos Que fue de lo primero Vale 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 Pues ya estamos terminando El juego Gente Y yo que creía Que todavía quedaban Unas Siete Ocho horas Bueno Supongo que puede Todavía Faltar eso Pero bueno ¿Habéis visto Cómo lo he? Muy buena ¿Cómo lo he traspasado Gente? ¿Cómo mola Tío? Pues nada Seguimos Baja Ando Oh Oh Seguimos Baja Ando Don 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 Y a la izquierda ¿Qué es lo que había? Porque Ah no Aquí no había nada Recuerdo Aquí no había nada Pero mejoró Va mucho Por Ah no Eso tiene que ser un atajo Entre comillas Atajo Porque vaya mierda Atajo ¿No? Ah Joder En serio Esto es la leche Amigo Esto es la leche Uh Amigo Ahí me ha dado Vale 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 Muy bien Aún así Esto es la leche Joder Aún así Esto es la leche Ahí ya no me daba tiempo Cabrones Tendría que haber retrocedido Y hacerlo de nuevo Pero pensaba que Me daba tiempo Algo Y fijaos Que tenemos aquí Sombra Afilada Oh Esto igual nos permite Hacer más daño Sombra afilada Está aquí abajito Al usar el avance Rápido Sombrío El cuerpo Del portador Se volverá Afilado Y dañará A los enemigos Esto es la leche Gente Esto es la leche Os lo digo en serio Largo Aquí Yo estoy por quitar Este O quitar Si Quitar este Ay que no puedo Ahora Muy bien Gasta Lo ves Lo que os dije Oh yeah Si señor Vale pues ya tenemos esto Por lo que ya podemos quitar Que como mola tío Como mola ahora esto Si señor Vamos a irnos aquí A la izquierda Nos vamos a rellenar Completitos Aquí a la izquierda Es por aquí O por donde es Ah no Un poquito más arriba Esto ya Lo vimos Y por aquí Oh yeah Ahí Y vamos a Ya de paso A quitar esto Quitamos este Si no me Esquivo Y ponemos este Esto ahora Hace daño Tronco Esto es la leche Ahora ya podemos Ir a enfrentarnos Luego a por Los pringados Esos Que además El saltarín ese Que es muy molesto Pues nos será Mucho más fácil Vale Mapa 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 Bien Y ahora Hacia donde vamos Ahí arriba Había más cositas Así que Allí arriba Vamos a ir Además Es Yendo hacia arriba Pero yendo hacia arriba Por Ah amigo Caímos por aquí Tronco Bueno Bueno da igual Podemos ir por aquí Arriba O sea que No problem Solamente que Esto es muy feo Y ya está Pero vamos Problem no hay Que guapo Tío Que guapo Fuera de aquí Amigo Vendrá hasta aquí El asquerosillo ese Muy bien Y ya hemos subido Prácticamente No A ver Opa A ver Que me equivoco Me cago Vale Arriba A la derecha Vamos a ir Primero aquí Ya que estamos Cerca Hasta luego Y por aquí Esto no lo podemos Pasar Vale Esto es que Me molesta Eso ahí Pero bueno La verdad Me molesta Ay No No Jorobes Bueno vamos A descansar Ya de paso Ya que estamos Aquí al lado Vamos a descansar Aquí pero Por guardar Vale Más que nada Por guardar Pero Vaya putada Amigos Vaya putada Es que por ahí No se puede ir Entonces que tenemos Que dar Toda la maldita vuelta Vale Pues si tenemos Que dar Toda la maldita vuelta Voy a tener Que tirar De lo que Ya sabéis Voy a probarlo Otra vez No vaya a ser Que no se Lo está haciendo Yo mal O algo Ah no No Ya hemos Dado la vuelta Claro 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 Es que Me he rayado Yo solo Me he rayado Yo solo Vale Por aquí A la derecha Me he rayado Es que no puede ser Hombre Toda la vuelta Es contería Aunque me acuerdo De esto Bien Aquí ya me salía El enemiguito Muy bien Gracias Ay señor Cosechando almas Para luego De desperdiciarla Muy bien A ver Derechita Derechita Buenísima Pablo Voy a esperar Voy a esperar Ahora Vale Y aquí No hay una mierda Vale Vale No creo que sea Por aquí La verdad Vale No creo He tenido toda la suerte Para no hacerme daño No creo que sea Aquí la verdad Aunque Aunque puede ser Ah pues si Si va a hacer Por aquí Perfecto Otra vez Tío Me cago En su puta madre No Lo siguiente Amigo Vale Hay que ir Por aquí De todas formas Yo que asco Cojones Se me ha cerrado Dos veces El juego Yo Estas cosas No entiendo muy bien Por qué me pasan Pero Pero Me pasan Ahí Eso ya lo pillamos Perfecto Uy Pregunta A ver Es que Es que Es que Es que así No me guío Vale De aquí Ahora Hacia dónde Pues no lo sé Si aquí Está todo visto ¿No? O sea ¿Para qué Hemos venido Para acá Entonces Me cago En panini Si tenemos Que ir A esa zona De ahí Arriba Y aquí No hay nada Pues me cago En todo Vamos a volver Vamos a volver Y ya está O sea Tampoco es Tan Tan lento Vamos Rápido Y aquí no hay Tronco ¿Por dónde Cojones? A ver Que me estoy Futoreando Y mejor Oba esto Mucho Es para Es 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 ¿Por dónde Voy? Eres Tonto ¿A que sí? Pablo ¿A que eres Tonto? Ah Que me sale Otro Genial Por aquí Por aquí tampoco O sea Por Aquí Uy Por aquí Si es Genial Ahora Ahora sí Perfecto Y perfecto Muy bien Y ahora Tenemos que irnos Por Arribita Muy bien Y ya estamos No Todavía no estamos Quería que sí Pero no Pero ya estamos Sequita Muy Mister Pues me cago En todo A ver Se tendría que subir Por alguna parte De aquí Dios Ahí está Muy bien Genial Trojillo Y ahora Hay que seguir Subiendo ¿No? Muy bien No Me cago en todo Podemos ir subiendo Todavía más Ah Que puede Gir A por Más Perfecto Sí señor Esta Esta es Sonita Y ahora No me acordaba No me acordaba Creía que había Algo Y no me acordaba Vale Vamos a poner Lo siguiente Vamos a poner Esto aquí Vale Uno Y dos O sea Uno Y dos Uno Y dos De que no se puede Vale Ya está Tal cual Yo creo que Me acordaré Y ahora ¿Qué hacemos? Vale Ahora podemos ir A este sitio Que antes no podíamos O sea Derecha 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 Arriba 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 Derecha Muy bien Pues vámonos Para allá Porque por ahí No hay nada Vale Sí señor Ay no Que me Amigo Alguien se ha asustado ¿Eh? Alguien seguro Que ha dicho ¿Eh? Que te quemas Tonto ¿A dónde vas? Y era Derecha Todo Todavía Y la musiquita Esta También Mola Un montón Y seguimos Vale Y luego Todo A la derecha Sé dónde vamos A llegar Ahí está Ahí está El otro Uy No hombre No Con lo bien Que íbamos Antonio Con lo bien Que íbamos Anda Me voy a cobrar Me voy a cobrar Un poquitín Cosa que No creo que haga falta Pero Bueno Lo primero Ese No se Hace Tío Es que Es complicadísimo Era para la derecha ¿No? Si no me equivoco Yes Me da igual, me lo como Me da igual, me lo como también Es verdad, con el dash podríamos haberlo esquivado bastante bien Ahí no he caído yo, eh Ahí no caí, me cae Ahí no caí yo Y más para arriba que había que ir Si no me esquivoco A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, más o menos Aquí está el Bueno, me voy a curar un poquitín Pero ya está, un poquitín Ah, es verdad que hago daño O sea, es que estoy en la leche De verdad que estoy en la leche, eh ¿Cuánto daño haré? Medio No sé, a lo mejor hago bastante, eh Y aquí No es todavía Pero aquí tampoco es todavía Aquí no se puede ir Vale, lo único malo es que no podemos golpear Pero aquí, aquí sí Que podemos ir Oh yeah Sí, señor Muy bien Muy bien Lo que no sé es Sí, ya hemos Mmm, ya veo por dónde vas Podríamos haber ido al banco Pero bueno, da igual Muy bien Me encanta Ni uno, ¿eh? Buenísimo Mira Mira Efecto rebote Me cago en A ver Es que por qué va horizontal Si le estoy andando Hacia abajo, tío Es que hay que darle totalmente Hacia abajo, eh Como le dejo un poquito mal La lías Perfecto Vale, pues vamos a tener que ir aquí otra vez Pablo, pon un Pon un ¿Cómo se llama? Un teleport, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no lo sé En fin Ah, bueno Y ahora podemos hacer esto Cavernas con niebla Esporas nociva Maestra Ni idea de lo que me estás contando Antonio Ni idea Voy a ir por aquí primero Para descansar Porque lo de maestra No me ha gustado Ni un pelo Y he dicho Ostras Igual se refiere a que hay un boss Justamente ahí, ¿no? Y no me convence Por cierto, este me reparaba los Los textos Que lo voy a hacer Bueno, pues me han costado A lo tonto Seiscientos, setecientos, ¿no? O sea, a lo tontito Creo yo Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos algo arriba Pero también tenemos algo aquí abajo Puede ser Ah, pues no Muy bien Y aquí, ¿qué tenemos a la izquierda entonces? Ah, amigo mío Por aquí también tenemos que ir además Oh, yeah Sí, señor Como momomoula Buenísimo A ver Esta zona Genial Ah, que eso explota Ah, que eso explota Todo por treinta monedas Hombre Hombre, lo bueno Es que los tíos estos Son unas mierdas No me interesa No, no Uy A ver A ver Que hay Por aquí Arriba Arriba ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Pues no tengo ni idea No tenemos mapa Es bastante importante encontrar A amigo mío 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 Cruce de infectados ¿Dónde cojones estoy? Y yo odio no saber dónde estoy Aquí estoy, vale Vale Vale, supuestamente Esto ya lo hemos visto Y todo, ¿no? Supuestamente Aquí no hay ningún problema Ni nada Buenísima, tío Me pongo para recuperar Lo que viene siendo Un poco de viduti Y acabo muerto Amigo Claro Vale, 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 vale Perfecto Perfectísimo Pues mira tú por dónde Oh yeah Nos volvemos para abajo Aquí no hay nada Ok Y aquí Nada también Sabía que había algo Sabía que ahí No sé Me daba la sensación De que había algo Amigo Es que me cago en la Y me da A la derecha No sé por qué Lo sabía Genial Genial Sello de Holumnes O sea Por casi 500 No me lo creo Sí, sí que me lo creo Pero eh No pasa nada No pasa nada No Joder, tío Ahí a la izquierda Puede haber algo O no Yes A ver qué tenemos Vale A ver qué tenemos Por aquí Es que creo que soy imbécil ¿Eh? Sí Creo que soy imbécil Amigos Ya, esto no me da miedo ¿Eh? Venga Vale No tengo Ni idea De qué hacer Vale Menos mal que están Los tíos estos Porque es que aquí Voy a pillar Amigos Allá abajo Ahora mismo Es imposible ir Ah, que me lo Muy bien Estoy muerto Amigo Ah, de puta madre De puta madre Que resulta Que pego arriba Y lo otro Muy bien Bueno Estamos cerca Así que Estupendo No 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 Problema Amigo No Problema Pero la zona De la izquierda Es una Putada Amigos Es que Claro Si le doy Para abajo Y no va Para abajo Que puta madre Es que Es que Claro Tenemos Unas nuevas Habilidades Que no Sabemos Que no Hemos desarrollado Todavía Joder Pablo Eres inútil ¿Qué pasa Tío? No Esto al final Me sigue Costando Pero bueno Vale La zona Esta Es chunga Y para ello Tendremos que utilizar Supongo que Algunas Cosillas Opa El huevito Amigos No No Lo Creo Vale Aquí ¿Para qué Coño Quiero Venir? O sea Para nada ¿No? Vale Bien Muy bien Ah Que no Tengo Vale Uy Ah Pero los huevos Puedo pasar por ahí Encima ¿O no? No lo sé Para nada Vale Aquí hay otra zona Que era la de abajo Ok No Hija De Putin Que cabronada La trampita Y que tenemos aquí Un Una muestra De amuletos Oh Yeah Esto está Muy Pero que muy bien Ha merecido la pena Si señor Vale Ahora Lo importante Es volver Ah No 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 Porque tenemos Que irnos Hacia otra zona Así que tenemos que volver Si o si Iba a decir Vamos a volver Con el teletransporte Pero no es todo tan fácil Como pudiera Parecer Crack De todas formas Tenemos una zona Por aquí Por ahí abajo No sé lo que tenemos Pero por aquí abajo Tenemos otra zona Vale No ha vuelto O sea que Ah Si 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 Se vuelve No Mierda Eso me pasa por tonto O sea No Debería haber saltado antes Y lo sé Sé que debería haber saltado antes Vale Igual esta zona No la encontramos No Esta zona No la hemos encontrado Madre mía Muy buena Vale Cuidadito Que puedo morir En un momentito Y tampoco es plan A ver Que tenemos Por aquí El córner fiel este De los cojones Tiene que estar Por alguna zona Aquí está Ah Ya puedo Ya puedo pasar Y esta era la zona La que no podía yo pasar ¿No? Me imagino Pero Pero no entiendo No me jodas Que tú estás ¿Dónde está? Lo escucho Están aquí los pergaminos O sea Estaba a la derecha Supuestamente O sea Tiene que estar aquí No Hombre Hombre No Si le he dado Para abajo Vale Ok Mira que suerte Buenas Cornifer Cornifer Cornielfel No No sé Cómo lo llamo Has visto la puerta Oscura de abajo Resulta bastante Perturbador Está cerca Hice lo que pude Para evitarla Claro Fuiste por el lado De la derecha ¿No? Por suerte Encontré otra ruta Para entrar La misma que yo Aunque me chamusqué Un poco Tras pasar Por algo de ácido Claro Es que eres un bruto Amigo Pues nada Mapa actualizado Porque nos lo actualiza Ya del tirón Si no me equivoco Es más Ahí lo veis Así que Uy Sí señor Archivos de la maestra Ahí no hemos ido ¿No? Ahí no hemos ido Vale Tenemos Una zona que descartar Que es esta Pero tenemos por aquí Abajo Otra Que tenemos que ir Y aquí otra zona Que No hemos ido Me cago en panini Pero por aquí Ya no se puede volver O sea que ¿Cómo vamos? Ah vale A la izquierda Se puede ir Vale 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 A la izquierda Se puede ir Fácil Pues no lo sé Lo que pasa Es que si vamos A la izquierda Nos perdemos Los archivos De la maestra Que creo Que es lo prioritario Ahora a mí Bueno prioritario Realmente No sé Si hay algo Vamos a curarnos A tope Que nos va a hacer Faltita un poquito Ah mierda No lo he visto Es que eres tonto Me curo Me curo Me curo para volver Y aquí a ver Y aquí a ver Y aquí a ver Y aquí a ver que tenemos Porque no lo sé Más zona de esta Genial Estupeguay Y no tenemos ningún problema Por aquí O sea que Eso explota ¿No? Ah no, no, no No, nada Ok Acostumbrándome un poquito A los poderitos Estos de aquí Seguimos por la izquierda Y aquí está Ojo, ojo Ojo Los archivos De la maestra Que espero no morir Pero si morimos Pues bueno Es lo que hay A ver ¿Qué pasa Colegui? Este reino Uy Llevamos 57 minutos Es que se me pasa volando Este reino está repleto De sorpresas ¿Verdad? Un edificio sobre Un lago ácido A pesar de la vista No puedo evitar sentir Familiaridad Hay algo que Que revuelve En mi mente Aunque aún No sé el qué Pensé que mi deseo De descubrimiento Era lo que me traía aquí Pero ahora parece Que es otra cosa A lo mejor es donde nació Este edificio me atrae Está un poco enfermo ¿Puedo sentir Como me llama? ¿Me atrevería a entrar? Pues supongo que sí Y a lo mejor muere Puedo sentir Vale Ok A mi lo que me gustaría Ahora mismo Mira Esto Del tirón ¿Vale? O sea Esto del tirón Del tirón Del tirón Y ahora estamos Ah Oh yeah Ahora estamos en esta zona Bueno 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 Del tirón Del tirónaco Gente Del tirónaco Sí señor Y a ver esto ¿Qué es? Hombre Un boss Supongo que no Yo espero que no Archivo de la maestra A ver Supuestamente están todos dormidos Mira un banco Así que vamos a ir Lo primero Y estupendo Oh 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 yeah Sí señor Eh Map actualizado Y los archivos de la maestra Muy bonitos Pero que Bajamos Y habrá ácido ¿No? Me imagino Bueno No hay ácido Pero Tampoco hay nada Abajo Abajo ya Si hay ácido Uy Me la ha jugado Ven ahí Abajo se puede seguir viendo Y todo el rollo Lo que quiero ver ahora mismo Es si Si por aquí hay algún regalito Pero veo que no Ah Por tonto Por flipao Por flipao Vale pues Solamente tenemos que bajar No hay nada Vale vamos a Curarnos Por un momento creía que descendía la cámara En plan un jefe o algo Y me asusta un poquito Si hay un jefe aquí ¿No? Buenas Un ¿O qué? Ah Genial Ah vale 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 No 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 Buenísima No hombre pero Sáltame Vale vale Es más Tengo de lo que Para No hombre no Me quería curar Muy mal Pablo Muy mal Muy mal La verdad es que muy mal No pasa nada Vamos a luchar otra vez Vamos a luchar con Vamos a quitar algunas cosas como estas Vamos a dejar la sombra afilada Que mola un montón Esto lo voy a quitar de momento Marca del orgullo Esto lo quiero Esto vale Esto lo voy a quitar ahora mismo también Y me voy a quedar con Hombre supongo que me lo pasaré ¿No? Pero bueno por si acaso Voy a poner Un aumento de vida Placa Otro aumento de vida más Es que si no me lo paso Ya sería a un pringado ¿No? No pero este no me interesa Me interesa golpear más rápido Ahora mismo Vale vamos Bueno vamos a intentarlo No lo siento Pero lo vamos a dejar Para el capítulo que viene ¿Vale? O si no se hará muy largo Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más vea Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!